El Vice-Ministerio de MIPIMES desarrolló un encuentro con los emprendedores abordando el tema motivación y salud emocional. Específicamente abordar todo lo que es las teorías de motivación, explicar a todos los que vinieron, qué es lo que realmente motiva al colaborador o a los colaboradores de la empresa, preguntar primeramente qué es lo que ellos piensan y todo lo demás. Entonces la mayoría habla de que el dinero es lo que motiva, entonces yo les expliqué que el dinero realmente no motiva, sino que forma parte de la satisfacción de los colaboradores. Entonces ir trabajando con eso y salir en la conclusión de que hay muchas cosas más que motivan y que debemos de tener en cuenta dentro de las empresas.